¿Qué es la ferretería Copemadreros? Ferretería Copemadreros es una ferretería ubicada en San Isidro Pérez Celedón. Contamos con 35 años de experiencia y atención a clientes en la zona sur. Creemos en el comercio electrónico. Copemadreros siempre se ha caracterizado por brindar un excelente servicio a nuestros clientes. Por eso hemos querido brindar un servicio más y lo hemos hecho con nuestra nueva página de ventas en línea. La cual consideramos que es la tendencia y estamos como pioneros en la zona sur. Banco Promérica nos ha brindado el apoyo, el respaldo y la compañía en todo el desarrollo de nuestra inducción y capacitación en nuestra página en línea. Ofreciéndonos lo más importante para nuestros clientes que es una plataforma segura. Además, brindándonos todo el canal de comunicación que ha sido muy importante para la empresa. Copemadreros innovó en este nuevo canal de ventas pensando siempre en brindar un mejor servicio, en ofrecer una alternativa más y considerando que es la nueva tendencia y lo que el cliente en realidad busca actualmente. En conjunto con Banco Promérica hemos querido ofrecer mayor servicio a nuestros clientes a través de nuestra página de ventas en línea www.ferreteriacopemadreros.com Las expectativas son muy altas dado que sabemos que estas son las tendencias de compra de nuestros clientes. Al ser innovadores y pioneros en el cantón nos hace asumir más retos.